¡Suscríbete al canal! 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 si el mando quiere catablón y ya está y... ah bueno es un camino secreto ah, y también puedo hacer esto para cazar bichos que me ha pedido ¡ah no! estos salen volando ¡venid! ¡venid! ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? mierda, hay algunos que se caían al suelo si les hacías eso eh tampoco ¡eh! veo que tienes una raja en la... ¡no! tíralo tienes una raja en la pared ¡oh! cofre venga, no me vengas con la musiquita déjame abrir el cofre y ahora musiquita otra vez ¡oh! rupias así me gusta que ahora puedo tener un montón y quieres dejar de sacar el escudo sin motivo aparente vale a ver que hay en... no, ya he mirado las dos cabañas, ¿no? sí, ahí no hay nada joder no hay tiempo que perder a que me va a salir la musiquita y ahí tiro la otra ¡oh! ¡qué cojo! eh, me acabo de dar cuenta de que hay una agujera tú, toma la alpiste muy rico, muy rico, muy rico ya está, no me vas a dar nada vaya mierda no me hace la pena ¿ves esto? los de peta, como se enteren, se van a acojonar o sea, estoy maltratando animales y fauna autóctona por ningún motivo o sea, yo no estoy sacando nada pero sin embargo lo estoy haciendo o sea por cosas más tontas han puesto demandas bueno, demandas o campañas de publicidad estas de mierda de concienciadoras que dan asco que no sé no tendrán nada mejor que hacer los de peta que ir jodiendo bueno eh cabrones espera, espera oh, vale, no vaya a ser gilipollas pero es que no llego ven 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 no corras mierda bueno, me ha dado uno me ha quitado un corazón me lo ha dado vuelto no pasa nada ay, vale sí que pasa el fuego que tenía que haberlo extinguido haciendo el gilipollas más rápido uh estoy llegando al volcán bueno eh, no, no bueno ya que le he dado sin querer guardo no quería guardar quería correr bueno, pues ya está quería concentrar la cámara detrás como acabo de hacer y correr a ver tú susto ah, qué susto vale era el segundo que pasa por aquí no sé para hacer esos bichos rojos esto ya nos asusta pasa agujero de ahí una mujer sexual como dices que a lo mejor es la amiga que busca si quieres que te cuente qué aspecto tenía pues mujer tú no eres humano o sea básicamente por descarte iba de negro a la celda va de negro oh corazón espera eh como vale así ven conmigo no 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 oye mando oye nada era un tiro en línea estoy girando para la izquierda venga no me jodas que de repente hace un derrape a la derecha sin venir a cuento nada pues así si me pongo a dar vueltas en círculo sin vamos a ver una cosa que te quiero decir menuda mierda de centro o sea el centro no es ahí cojones Link el centro es ahí madre mía pero tío esto va ridículamente mal además para atrás nada me voy a tener que ir a otra habitación a jugar y tendré que meterle chan si no puedo no ya me lo estás volviendo a hacer quieres jugar con el bicho y no me dejas cambiar una foca mono voy a acercarme otra vez esto de alejarme 10 metros para poder jugar y tener que meter chillidos pues como que no no queda bien eso no se vale puedo cubrirme con el no creo vale vale o sea más claro agua mirando para abajo gracias bueno no ha llegado a entrar pero el resultado ha sido el esperado no hay no hay recompensa por el momento pensaba que era un goron pero es un no no te atrevas vaya mierda de salto Link ha sido un poco sin fustes ah tú que haces vivo necesito rupias dinero quiero estar podrido de pasta si lo hago tofans en el celda siempre acaba sobrando también el dinero pero bueno en esto oh oh no dios que cabrones esos son chetos ah venga ya estaba prendido cógelo cógelo y corre bueno corre no vamos a ver eh oye acércate por favor a eso no eh me acabo de dar cuenta que tienen para encestarles así que así que cámara no link están allí rápido no he colado ¿verdad? joder es que le he dado a la porque como en todos los juegos míralo como la has usado para todo coño me da la vale eso se la he colocado en el cestado es que es muy raro que tenga que moverme utilizando la palanca y apuntar con la palanca pero luego tenga que utilizar el mando para casi suicidarme ahora mismo pobre foca vale voy a ver que hay por aquí madre mía hay bastantes sitios para ir vale esto no parece una buena idea no pero pero creo que ¿a dónde voy? bicho más genérico de la historia por no darme no me da ni rupias ¿tú eres un enemigo? no pero apuesto a que si hubiera venido por otro lado o algo así este corría hacia aquí y se metía o eso tiene otra ahí también para hacer lo mismo me sentaré ya está sano o sea eso está muy cheto y una cosa que sí que sé da mil rupias gratis a ver venamos tranquilamente vale se la he colado y ahí ahí hay algo pero no es un bicho a ver link que no tengo todo el día bien creo que son rupias o algo así creo que me he cargado algo que había dentro ups bueno pero entonces tengo que colarla porque no se ha destruido ahí joder lo tenía macho tíralo qué más da no, no ha colado joder lo tenía estaba ya el puto milímetro anda no han salido rupias bueno pues acaso lo tiro otra vez ahora sí bueno pero la rupia ya debió salir cuando le he explotado cerca a lo mejor salió disparada del del caparazón oh vale ya sé para qué sirve esto dámelo ya vuelvo a tener uno bueno pero ahora no están en sitios muy difíciles a no ser que o muy escondidos a no ser que me haya perdido alguno en el trayecto si sabéis de algún corazón si estáis siguiendo el let's play si sabéis de algún corazón que me haya saltado aquí que hay más rupias tú bueno no puedo ver a ver vamos a aprovechar para centrarlo pero en cuanto haces algún movimiento así brusco se suele no link madre mía link no podías ir por el medio como las personas normales ¿verdad? tenías que ir por el borde ey no puedes ser un bicho rojo como se ve donde el agujero de ahí ahora tú no puedes entrar vale ay ay no pongas ningún objeto explosivo ahí vale pero porque siempre que saca de escudo cuando quiero apoyarme vale voy a ver si hay alguna bomba por aquí no veo ningún sitio que ciego estoy pero también necesito una bomba las únicas no no hijo de ya ves tú si me respawnes aquí al lado venga un poco de puntería esta vez vale me he dado cuenta que eso se hunde o sea que evidentemente vamos para allá gira gira ah mira que casual va bien vale perfecto pero lo que no sé es como se llega hasta ahí porque no porque no pero sigo necesitando una bomba para continuar ¿no? ah no vale esto ya es pero me pregunto entonces luego cómo pasamos hasta aquí o sea hace falta alguna otra bomba o que nos den ya las bombas que podamos llevar a donde queramos o voy a seguir esta ruta también por si acaso hay alguna otra cosa más que me se haya olvidado o por ejemplo esto me vale más tesoros dame tesoros dinero primero vale vamos primero aquí quería hacer joder putos corazones trolleándome aquí había uno a ver lo he sacado sin querer pues mira me va a venir bien coge la rupia y vuelve bueno espérate a lo mejor hay algo más por ahí debería comprobarlo hay corazón hay corazón voy a volver a tirarlo por ahí encima mío hay algo voy a volver a tirar por ahí por si acaso hay alguna cosa secreta o algo que abrir o algo así no sé dónde estoy pues le va sin querer al B así que no, nada ya lo he guardado sí bueno vamos para oh 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 ah espérate que encima hay tiempo de carga ahora es más grande por algún motivo macho link no, o sea que le den ah solo me quitas dos corazones no me he estampado para nada digo a ver si si me estampo vuelvo arriba cago en su puta madre quería ir al el que estaba más arriba del todo pero esto como de vez en cuando dice que abajo es arriba y arriba es abajo ah, voy a guardar pero estaría cerca del templo porque porque que seguramente no seguramente de hecho todavía queda otra zona más antes del templo tú qué rabia ahí va está buscando una amiga pues ni idea por aquí pues venga voy sí más claro agua no pero noto que ya sois bastantes no pidas refuerzos madre mía lo que me ha costado hacer vale ahora ahora quieres hacer otra cosa horizontal madre mía ahora estoy barriendo eh, eh, eh por la espalda no, eh no era horizontal no ahora no empiezas a spamear pero bueno tienes mucha tienes muchos huevos tú, eh ahora darme corazones que me faltan que me he tirado por el barrancón eh, ¿quién está llamando los refuerzos? todavía ah, vale hay uno ahí arriba bueno te juro que lo estoy haciendo horizontalmente pero al capullo le gustan los tajos verticales como eras ah, vale están cayendo del cielo hasta que no uh, vale hasta que no acabe contigo toma vale y el jerónimo ahí eso es a ver abajo, arriba nada ahora ahora que lo ha visto venir quiero hacer un cambio ahí que haga abajo arriba y el tío dice que he hecho un tajo vertical normal o cualquier otra cosa oh de todos los que había solo me ha dado rupias macho falta de modales a ver si hay algo más por aquí no ahí parece que que es eso decoración ah, mogumas se llaman ¿es algo en mente? rupias pero que rupias es lo que quieres rupias si, quiero rupias ah, venga ya eh, quiero rupias o sea que quieres dinero o trabajar por una mierda que me acabo de encontrar no, hombre o sea si a ti no te vale de nada me da igual pero yo quiero rupias dame rupias y esto y ya está puedes cavar en el agujero vale venga esta la porra yo quiero rupias no infravalores el poder de la pasta puedo probarlo ahí pero también puedo probarlo aquí eh eh ¿cómo? ah, que es automático o sea no tengo que tenerlo equipado ni nada por el estilo mejor oh, ¿ves? mira, rupias ya está, ¿ves? ya está ya no tengo que matarte y eso es una piedra mineral bien, vale estaba claro o sea perfecto ya tengo más cosas ah, y esto podía mejorar el escudo de hierro necesitaba dos o tres y un montón de tonterías más que creo que no tengo pero bueno va, bien más rupias rupias oh esta mereció la pena que más hay por aquí oh objeto perdido de la diosa parecía una parecía una pluma de cristal mola bastante contemplad el poder de las geodas más viento a tomar viento Link creo que he visto algo no eh, perdón vale un burejo Link que lo guardes copón aquí no hay nadie puedo, puedo infiltrarme ah, mierda no has visto nada es mentira ¿alguien más? ¿queréis pelea? vale vale merece la pena aunque eso sea por una rupia nada se va acabando vale no, digo ¿por cuál he venido? no, no he venido por ninguno he venido por las escaleras solo una rupia vale no está siendo lucrativo esto oh no ¿qué hacer? ¿qué hacer? ¿qué hacer? ¿qué hacer? ¿por aquí? oh, perfecto Link estamos espesos vale otra piedra de las que puedes coger del suelo lo malo es cuando abres las cosas de los cofres que tienes que tragarte otra vez todo el comentario bueno por los otros dos sitios seguramente no hay nada pero pero ¿cómo sigo avanzando? ah, no, espérate todo eso lo he hecho yendo por este agujero ¿no? ¿no he llegado a ir por el que me ha dicho? ¿o sí? no, sí he ido por el que me ha dicho ¿y por dónde me he ido? por aquí, ¿no? a ver que lo compruebe no vale por aquí es por donde me falta por ahí ya hay más bichos coñones pero bueno voy a acabar ¡eh! hijo de puta ¿dónde está mi dinero? tú deberías ser dinero joder, yo qué sé parecías dinero pero ya un moicano puede haber rupe ya lo sé, hombre puede haber corazones también vale pero bueno me has cortado el rollo o sea, yo quería pasta aquí no hay nadie entonces quiere decir que hay oh, tesoro mierda, corazones de eso ya tengo venga, más agujeros espero que no haya nadie enterrado vale otra piedra es el cofre si no merecía la pena una piedrecilla de nada ah, esto es lo que estaba buscando a ver eh, y para allá eh, no tírala, tírala tírala no te la quedes en la mano hombre nada joder ah, vale necesito otra bomba no puedo correr mientras tengo la bomba es una lástima tírala, hombre ahora voy a dejarme un poco porque hacer el movimiento este de la de jugar a los bolos no me lo reconoce muy bien a veces se me pone otra vez con él las manos arriba lo de siempre oh mucho dinero es una rupia plateada la vendes y te forras diez dinero dinero soy rico rico te digo haz tú mismo no me has hecho nada en particular pero muere vaya sí, eso ha salido bastante bien a ver, ¿por dónde puedo ir? es que no puedo llevar las bombas tan lejos no sé por dónde he venido creo que por ahí y tengo que ir por aquí espero ¿puedo ir sin más? no, no puedo ir sin más bien, esta vez no he explotado junto con el bicho ¿me vas a dar algo? sí, me vas a dar algo una rupia no he llegado no he llegado al día en el que no merezca la pena tardar un poco más por coger una misera rupia o sea siempre merece la pena venga venga, más más venga, una roja uy, casi Linker, eres un poco tonto bueno, así me gusta da vueltas espérate por aquí he venido no sé vale a ver, para llegar a mirar el mapa cuando estaba en la sala esa no sé si me he saltado alguna sala vale aquí abajo puede haber algo oh, sí ya están cazados todos Link a ver, horizontal horizontal ni puto caso están peligrosamente cerca de la lava esas rupias Dios venga, sigue picando otra piedra no, espera eso es otra ha salido una calavera ah, no, es una piedra tenía pinta de calavera por algún motivo joder, perdón madre mía estornudo a pares tú ay, pero por qué os sorprendéis si me veis antes de llegar o sea no te he dado en la espalda ni nada me has visto tres metros antes una tipa de negro también me especia vale vale salto que Dios fue alucinante a lo mejor lleva los ganchos estos el gancho me gustaría tener el gancho y no sé de qué me va a servir aquí una bomba vale, sí que lo sé pero, ah, vale esto yo creo que es checkpoint me parece que eso es donde ya hemos estado venga, explota a ver curiosidad un momento sí aquí es donde hemos estado antes eh ¿y tú qué eres? pensaba que era una algún camino secreto o algo nada ¿y cómo lo hago yo? me ha sido fácil el elegido de la diosa hola soy un seica con poncho ¿es una mujer o es un hombre? me ha parecido ver algo ¿cómo qué coño es esto? ¿se come? ¿qué es esto? es una torre de vigilancia caída vale y a ver bueno me ha parecido ver algo por aquí no lo debo estar flipando nada bomba que tengo que tirar para allá imagino que tendré que tirarlo así de alguna forma o algo no eh no sube puesta arriba vamos 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 no no da tiempo a llegar vamos a caer otras bombas aquí está haciendo gilipollas no pero mira lo que hay ese no lo pienso caer más ese va a dar corazones bien vamos vamos ¿dónde vamos? ah vale por aquí voy a guardar otra vez tengo que estar ya cerca del temblor pues si no esto no puede ser que vale este la verdad es que no está mal está mejor que el bosque de buscar a los pingüinos pero no sé bueno no sé y me molan más los hombres topuestos que los pingüinos espérate ¿qué era eso? vale vaya me pregunto que habrá que hacer aquí corre vaya no me gusta la pinta de ese tío aquí no hay nadie aquí no hay nadie cuidado adiós no no te descuelgues guarda la espada ese tío simplemente me está mirando ¿qué puedo hacer al respecto? vamos a por el escarabajo cosquillas no qué cabrón me ha jodido el juguete esta me la pagas ven que me salió gratis lo robé en un templo oh qué hijo de puta sabes que voy a caer contigo y con toda tu familia ¿no? solo por eso espera que esto que esto no le puedes tirar cosas vamos a calcular el ángulo toma trizo va listo que eres un listo vale bomba ahí ¿no? eso es una raja ¿no? es que casi no se notan ahora se me ocurrió una idea divertida a ver ¿qué más quiere? vamos a jugar a los bolos fracaso total te lo has creído era por abajo venga, venga, venga más aleatorio deja de tocar los huevos con la trompetita sigue tocando la trompeta aunque se esté cayendo que tenga las dos manos así en el aire bueno ¿ha invocado a alguien? no 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 vale bueno, lo primero ahí y la otra se viene conmigo tíralo oh, rupias y ahora a ver que ha abierto por aquí un camino voy a ver y ahora a la otra se viene conmigo que no 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 no